Resistencia civil. Villahermosa, Tabasco, 3 de octubre de 2012. El presidente del Partido de la Revolución Democrática, Roberto Romero del Valle, en el tema de la resistencia civil, manifestó que cuentan con el padrón del año pasado de 301.908 casas de familias con tarifas eléctricas domésticas, incluyendo centros comerciales que de manera voluntaria y organizada participan en el no pago del consumo de la energía eléctrica. Indicó que el convenio que realizó el gobernador del estado Andrés Granier, el presidente de la República Felipe Calderón Hinojosa y la Comisión Federal de Electricidad, resultó un total fracaso. Es mentira que fue un convenio, simplemente el convenio fue unilateral y lo que hicieron fue hacer firmar a la gente un pagaré y eran obligados a llevar sus escrituras, propiedades, en caso de no pagar, la CFE para no llevar un caso tedioso por la vía civil, sino simplemente proceder por la vía mercantil procediendo al embargo y esto no se vale porque es una trampa jurídica el acuerdo compensatorio en contra del usuario. Dijo apuntó que esto ha hecho que se incrementara la resistencia civil, pero confía que la reunión que sostenedla el gobernador electo Arturo Núñez con la Secretaría de Hacienda, Conagua y la CFE se lograrán los acuerdos para ver la tarifa preferencial y el borrón y cuenta nueva. Gracias por ver el video. Gracias.